De hecho es tan locura que no existe, no hay guión. Todos los actores en realidad improvisan toda su parte. Sí que hay cosas que están como marcadas, sabemos dónde empieza la peli y dónde acaba, y dónde empiezan algunas escenas, pero nunca dónde acaban. Lo improvisan todo y en realidad ellos nunca saben lo que va a pasar, lo que puede pasar. Vale, estoy de acuerdo. Pues te chitamos un poco. ¿Qué pasó, Edna? Ah, no, me he chistado. Siempre hay sorpresas. Sí, bueno, ¿qué puedes hacer? Es que ahora lo que me ha pasado es decir... Mira cómo se lo digo... Eso está bien, ¿eh? Es donde... Es normal que cuando te cuesta decir algo no lo dices del todo. Yo qué sé, estás dejando a la novia y en lugar de decirle, te dejo, dices, bueno, ¿entiendes? Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Y hay una óptica que está muy bien. Tengo una buena estona ya, pues aguantamos este momento que es marco. No vamos a buscar un plano, vamos a cortarlo todo y vamos a decir acción y entonces el plano queda súper tal. Una vez que nosotros entremos en acción, no salimos hasta que se escuche corten, pero el corten puede pasar 20 minutos después, media hora después, 10 minutos después. Marcamos unos roles y a partir de ahí vamos jugando. Una vez que la improvisación está dada por buena, lo que hacemos es rematar la secuencia. ¡Gracias!